Usted ya no es nuevo en la política, usted ya ha participado, conoce de ello, obviamente ha estado como asambleísta en un primer momento y ahora pues asume otro reto en este caso de ser candidato a prefecto por el Azuay. Coméntenos un poco sobre su perfil y sobre todo para quienes lo están escuchando atentamente y visualizándolo. Gracias Dani, sí, bueno efectivamente hemos trajinado sirviendo a nuestro pueblo, al pueblo azuayo, al pueblo ecuatoriano desde diferentes espacios. Hemos estado participando digamos en el proceso político de la revolución ciudadana junto a nuestro compañero, a nuestro líder, el economista Rafael Correa. Hemos tenido la posibilidad de servir sobre todo a la provincia de la Azuay desde espacios importantes como la gobernación, manejando todo el tema de seguridad ciudadana, sobre todo en el año 2015 y 2016. Ahí ustedes se podrán dar cuenta y quizás nuestra mejor carta de presentación es cuáles eran las estadísticas o cómo quedó la provincia con respecto a las estadísticas en el ámbito de seguridad ciudadana. Nada que ver con lo que hoy estamos viviendo, no se diga en el ámbito de la seguridad, que es uno de los problemas más complejos que están viviendo hoy los azuayos, los cuencanos, las cuencanas. También he tenido la oportunidad de servir a la ruralidad en el caso de la provincia de la Azuay a través de la Secretaría Nacional del Agua, la CENAGUA, en la demarcación geográfica del Santiago. Es decir, ahí hemos trabajado muy de cerca, sobre todo con las necesidades de aquellas juntas de agua, juntas de riego, con aquellos sectores rurales que siempre han estado pendientes, sobre todo de la importancia de mantener sobre todo las fuentes hídricas, de todo lo que implica el manejo sostenible, sustentable del recurso vital como es el agua. Hemos trajinado también, conocemos muy de cerca en el ámbito local, estuvimos en la Secretaría de Gobierno y Administración del municipio de Cuenca durante unos tres años. Es decir, conocemos la dinámica de los gobiernos autónomos descentralizados y también hemos tenido un paso por el legislativo a través de la Asamblea Nacional en dos periodos. Fui reelecto el periodo anterior representando a nuestra provincia de la Azuay, en el cual también conocimos y aportamos muy de cerca, sobre todo en el ámbito de la legislación y la fiscalización en el que hacer legislativo. Es decir, nuestra experiencia radica y nuestro conocimiento sobre todo radica en los diferentes ámbitos del quehacer público. No somos improvisados en política, hemos trajinado bajo un solo paraguas, no hemos sido los típicos políticos camiseteros que un día asoman en función de la coyuntura de una determinada organización, bajo una determinada bandera, bajo determinados principios, resulta que a la siguiente elección están en una bandera totalmente o en la bandera totalmente opuesta. Digamos, eso no es una característica al menos de quienes estamos al frente de las listas cinco por parte de la Revolución Ciudadana, en el Azuay. Perfecto, ahí estamos en la primera etapa suya. Usted ha hablado que no es nuevo en esto, obviamente ya tiene un recorrido dentro de la actividad política y del movimiento al cual usted representa. Ahora, en esta segunda parte de la entrevista, y siendo las 20 horas 49 minutos, coméntenos sobre sus planes u ejes de acción ahora en este nuevo reto como ser candidato a prefecto por el austroecuatoriano, en lo particular por Azuay. Gracias, Dani. Mire, hemos recibido este planteamiento y lo asumo primero con una responsabilidad enorme, pero sobre todo con un compromiso con nuestros mandantes, con los habitantes de la provincia de la Azuay y de la Ciudad de Cuenca. Diferentes sectores colectivos nos han planteado el reto de poderos representar en esta lista electoral, a sabiendas de que de a poco el austroecuatoriano, la provincia de la Azuay, la Ciudad de Cuenca, ha ido perdiendo su voz dentro del concierto nacional. Más aún cuando hemos regresado a un modelo centralista, concentrador, sobre todo en estos dos últimos gobiernos, en el cual se han deteriorado la calidez y la calidad de los servicios públicos en todos los ámbitos. No se diga en el ámbito tan delicado como la educación, como la salud, la seguridad ciudadana, y si vemos un poquito más allá, el tema de la conectividad es un verdadero problema para el austroecuatoriano. Eso nos ha llevado a tomar esta carrera electoral con una enorme responsabilidad, pero con un compromiso mayor de servir a nuestros azuayos y azuayas. Ahí, en el ámbito de nuestras competencias, porque no podríamos ir más allá, nosotros tenemos, sobre todo, las competencias más relevantes e importantes tienen que ver con riego, con el tema del desarrollo económico y productivo y con la vialidad rural. Decirle que para esos tres ámbitos tenemos una propuesta que la ponemos, sobre todo, en consideración de nuestros mandantes del pueblo azuayo, en el ámbito, sobre todo, de las preocupaciones que tiene la gente con respecto al tema económico, con cómo mejoramos o volvemos a tener esos ingresos que necesitan los ciudadanos, azuayos sobre todo, ahí nosotros vamos a apostar a un modelo de economía social y solidaria que permita tener un sistema de precios justos y de una cadena de valor para darle valor agregado a los productos que se llevan adelante, sobre todo, en el ámbito rural, ahí vamos a incorporar dentro de este sistema de economía social y solidaria para hacerlo uno de los referentes, no solo a nivel del Ecuador, sino de América Latina, vamos a involucrar a los diferentes productores, agricultores, a los diferentes sectores productivos, a la pequeña industria, a la mediana industria, a los sectores de actores culturales, a los sectores artesanales, en un gran sistema, en un gran paraguas que pueda cobijar precisamente a todos esos actores que a través de una serie de procesos asociativos y a través de poder generar valor agregado, un proceso de formación, capacitación y, por supuesto, poner a disposición una serie de recursos tecnológicos y herramientas, poder tener capacidad de producción y esa capacidad de producción nos va a permitir tener más adelante economía de escala, esa economía de escala nos va a permitir darle valor agregado a esos productos y colocarlos en los mercados locales, nacionales, y yo no descartar en un momento determinado, inclusive en algunos mercados potenciales a nivel internacional. Esa es una de las visiones que tenemos que nos va a permitir, sobre todo, involucrar a los actores que hoy están al final de la cadena productiva, aquellas familias que hoy subsisten con un dólar 80 al día en la pobreza extrema y que por lo, digamos, en términos mayores o significativos, sobre todo, están en la ruralidad. Entonces, hoy vamos a tratar de equiparar esas brechas sociales que existen, sobre todo, entre la ruralidad y la ciudad. Por eso los gobiernos provinciales tienen que ser esa bisagra, esa bisagra entre el campo y la ciudad que genere mejores condiciones, sobre todo para aquellos habitantes que nos garantizan la soberanía alimentaria en el ámbito. En el tema de vialidad, ahí nosotros tenemos más de 6.000 kilómetros que atender. Los recursos siempre serán un limitante y ahí vamos a generar un modelo mancomunado con los gobiernos municipales y parroquiales y la prefectura, por supuesto, para poder mantener, sobre todo, la red vial secundaria, terciaria, tratar de cambiar en los próximos años una matriz que hoy tenemos, que es una matriz de tierra, lodo, lastre, por una matriz de asfalto a través de nuestra empresa pública, que es Asfaltar, y, por supuesto, tratar de mantener, sobre todo, la red secundaria y terciaria a través de un sistema de microempresas de mantenimiento vial. Un modelo que ya funcionó en los 10 años de la Revolución Ciudadana, es un modelo en el cual cuadrillas de 12 a 15 personas son los que atienden alrededor de 60 kilómetros de vía para poder, digamos, garantizar que esa vía se mantenga a lo largo del tiempo en óptimas condiciones. Con eso vamos a tratar de duplicar la capacidad que hoy tiene el gobierno provincial de la SOI para poder atender a más de los 10 equipos viales. Vamos a atender a través de este sistema de microempresas. No se olviden que la conectividad va más allá solo de la conectividad vial o la conectividad aérea. Hoy la gran autopista del siglo XXI se convierte en la conectividad digital. Y ahí, digamos, hay que tener y recuperar esa voz firme desde la SOI que nos permita sobre todo acceder a esa nueva autopista del siglo XXI, que es la conectividad digital, sobre todo aquellas poblaciones que hasta el día de hoy no tienen ni siquiera una señal celular, mucho menos una conectividad de Internet. Entonces, digamos, ahí hay que trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional, que es el ente que articula, digamos, o que tiene la política pública en ese ámbito. A esa... estamos apostando sobre todo a un asfai de oportunidades en el cual ponga por delante los derechos de las personas, de los ciudadanos, sobre cualquier otro tipo de bien. El poder recuperar la seguridad para nosotros es fundamental y lo vamos a hacer a través de este modelo mancomunado, precisamente con los gobiernos municipales, con los gobiernos parroquiales, con esta red que vamos a conformar de la economía popular y solidaria, que se permita sobre todo permear una serie de políticas públicas para precisamente aportar en los temas de seguridad ciudadana desde los gobiernos provinciales. Sin lugar a dudas, ¿no? Escuchándolo, las propuestas puntuales, en este caso, para lo que corresponde a su actividad como candidato a prefecto. Ya en esta última parte de la entrevista, 20 horas con 56 minutos, ¿cómo está al momento planificándose, previo, ¿no?, a iniciar estas seccionales 2023? ¿Hay que recorrer, caminar, y sobre todo no está solamente usted, también están otros candidatos. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre usted y los demás, sobre todo para poder llegar a la prefectura de la SUAE? Yo creo que la SUAE ha transitado hacia un momento, y el país entero, hacia un momento muy doloroso, muy doloroso en términos de graves retrocesos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la conectividad, de la vialidad. Y precisamente, quienes hoy están de actores en las otras listas, de alguna u otra forma, han pasado precisamente por esos espacios del gobierno nacional y de gobiernos locales, sin que su gestión haya sido relevante en beneficio de las grandes aspiraciones que tiene el pueblo a SUAE. Yo creo que nuestra fortaleza está radicada primero, sobre todo en la experiencia que lo hemos evidenciado durante el trajinar en el sector público, una experiencia de conocimientos que hoy los pondremos al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía, digamos la vitalidad y la energía que todavía tenemos para podernos recorrer una y las veces que sea en la provincia de la SUAE, conociendo y palpando de cerca las necesidades y resolviendo los problemas. Porque no solo es cuestión de conocimiento, de conocer las realidades, sino también de poder plantear soluciones a esas problemáticas. Y quizás ahí nosotros sí tenemos la capacidad para poder dar ese tipo de soluciones. Ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado desde nuestras ejecutorias a través del gobierno nacional, del gobierno de la Revolución Ciudadana, en todos los ámbitos. Si usted revisa los indicadores y los niveles que teníamos en cualquier ámbito, educación, salud, conectividad, vialidad, desarrollo, índice de Gini, número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, nivel de cobertura de los hospitales. Es decir, nosotros ya le demostramos al país que se pueden hacer las cosas y bien desde el sector público y lo vamos a hacer ahora desde los gobiernos locales. Es decir, esta es una gran apuesta por poder recuperar, sobre todo, ese tiempo perdido que se ha dado en estos últimos años y poder nuevamente regresar a la senda del desarrollo desde un trabajo mancomunado con los gobiernos locales y en espera, por supuesto, de que en algún momento tengamos mejores condiciones desde un gobierno nacional que hasta el día de hoy no da respuestas a las grandes necesidades que tiene la gente. Les vamos a demostrar a la Azuay entero, a la provincia de la Azuay, a la ciudad de Cuenca, que se puede transformar la vida de las personas a través de la ejecución de políticas públicas de manera honesta, de manera transparente, de manera mancomunada y sobre todo tratando de reenrumbar hacia un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que genere empleo, que genere mejores condiciones de carácter económica, que genere un modelo de conectividad vial que acerque a las familias, que acerque a las personas, porque más allá del asfalto, más allá del cemento, está precisamente la posibilidad de poderse abrazar entre los azuayos, de poderse reencontrar y, por supuesto, también tendrán una voz firme, como ha sido mi característica en estos últimos años, desde que hago activismo político, una voz firme de defensa precisamente de los intereses de la gente, de los intereses del azuay, sobre cualquier otra pretensión de carácter partidista, incluso y de carácter personal. Nosotros vamos a defender los intereses de los azuayos, a levantar la voz cuando tengamos que levantar la voz y con firmeza para poder exigir lo que los azuayos y los cuencanos nos merecemos. Sin lugar a dudas, le deseamos el mayor de los éxitos en su actividad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad a través de Huilar E.C., el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, candidato a prefecto de la suay. De 21 horas, mis queridos amigos, a través de la entrevista con Dani Wilka, de mi parte un abrazo, continuamos con nuestra programación especial a través de Huilar RTV Radio y Huilar E.C. a través de nuestro Facebook Live. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias.